Estamos muy contentos de anunciarles que el programa de Historia de la Astronomía en Chile ya se encuentra disponible con todas sus clases a disposición de personas de todas partes del mundo. Abarca, entre muchas otras cosas, desde los primeros intelectuales que en Chile se interesaron por la astronomía, como Andrés Bello, pasando por la Expedición Gillis, que instaló lo que terminó siendo el Observatorio Astronómico Nacional, la Expedición Mills en el Cerro San Cristóbal, que instaló el complejo hoy conocido como Manuel Foster, la llegada al desierto de los complejos internacionales en 1960, que construyeron el Tololo y la Silla, hasta lo que se vive en la actualidad en el rubro. El programa está construido desde una mirada humanista, por lo que se enfatiza en el contexto histórico, en las curiosidades sociales, en la geografía, en los desafíos que tuvieron que afrontar los antiguos astrónomos extranjeros en el Chile, pobre y precario, de hace más de 100 años. ¿Cómo se vivieron las crisis económicas de los años 20? ¿Cómo pasaron estos astrónomos en Chile, la unidad popular, el gobierno militar? Los problemas que hubo en el retorno a la democracia, porque incluso en tiempos más calmos también hubo problemas para operar, desde el punto de vista jurídico sobre todo. ¿De qué manera se realizaron las expediciones al desierto que lograron identificar aquellos paradisíacos lugares en donde terminarían construyéndose tremendos complejos como en Paraná o en Charnanto? Hasta los actuales obstáculos como por ejemplo las amenazas cibernéticas. Han habido ya en los últimos meses incluso varios ataques de hackeo a algunos observatorios como por ejemplo en Alm. El programa está apoyado de principio a fin con ilustraciones, mapas, fotografías escogidas y recopiladas a mano para hacer de esto una experiencia de aprendizaje única y disfrutable, 100% por cualquier persona con independencia del conocimiento previo que tenga sobre la materia. El único adelanto que les puedo hacer es que van a quedar completamente alucinados con el nivel de detalles y curiosidades interesantes que puede ofrecer la historia respecto de la evolución de una disciplina con tanta proyección internacional como lo es la astronomía. Hoy en día Chile representa al país más importante en el área teniendo una capacidad de observación astronómica del 70% a nivel mundial, por lo que me pareció que esta era una oportunidad increíble para poder profundizar en la manera en que se ha ido construyendo la astronomía en nuestro país. Así que independiente del lugar en el cual se encuentren, si sean chilenos o extranjeros están todos cordialmente invitados a inscribirse en este nuevo programa digital de Patagonia River. Los esperamos allá.